A la vez grabando de los temas romantiquitos De lo que no pasa de moda se lo mandamos Dice Conferías Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nervioso al imaginar Lo que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diez y nueve millones Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume flagrante Que voy a tener Una noche perfecta Porque una reina Se entrega a su reino Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio En el cuarto Que voy a entregarle Mi amor Sin descanso Señor No me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas Con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Es un ramo de rosas Para la ocasión Perfume flagrante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su reino Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio De cuarto Que voy a entregarle Mi amor Sin descanso Señor No me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas Con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta La noche perfecta Y voy a pedirle Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio De cuarto Que voy a entregarle Mi amor Sin descanso Señor No me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas Con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Dice Chiquilla Y somos la religión Ahora Ahí quedamos Ánimo Ánimo Ánimo